Michoacán Y desde la tierra caliente hasta la región oriente Y nos vamos hasta los once por los paisanos Música Y ahora sí mi gente, vámonos con el saludo Para todos los paisanos que radican en los Estados Unidos Y qué bonito suena ese saxofón en el arroyo Michoacán, un estado muy lindo donde tú te puedes venir a pasear Tiene pueblos y lagos hermosos y toda su gente te va a contagiar Las riberas con sus fuerecitas y su tradición Los arroyos tocando guapacos para zapatear, bailar, reír, cantar y gozar Qué bonito ser de Michoacán, ayayayayay Con sus pueblos y su capital, ayayayayay A Morelia voy a visitar, ayayayayay Qué bonito ser de Michoacán Qué bonito ser de Michoacán, ayayayayay Con sus pueblos y su capital, ayayayayay A Morelia voy a visitar, ayayayayayay Qué bonito ser de Michoacán Qué bonito ser de Michoacán Qué bonito ser de Michoacán Útimaez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y así suenan los arroyos de Jungapeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!